Hola, este es un regalo para la mejor amiga que tuvo mi mamá y ella tanto que me decía las papitas, las papitas y acá se llama cebolla Mira, esto le estoy enviando de tulipán acá hay rojo amarillo mira este otro de acá negro, hay uno negro y todo esto y todas estas son las papitas y espero que les salgan bueno, y esto es una especie de mercadito donde mire la cantidad de cebollitas y de papitas que hay todas son de Holanda especialmente para que las pueda sembrar y siempre se acuerde de mí un besito y espero que les guste este regalo que lo hemos hecho con mucho cariño, Peter y yo ¡Gracias!